y nosotros aquí ya estamos palpitando lo que será el mercado gastronómico hoy nos visitan emilio pardo presidente de la asociación de hoteles y restaurantes josefina no sé si lo voy a pronunciar bien mac repan bien y esteban di paola flow vegetal flow vegetal y vegetal y bello abril chicos bienvenidos a buen día se leca muchas gracias soy el vicepresidente bueno ya se acerca el mercado gastronómico este del 20 al 22 de septiembre ya próximo fin de semana así es falta muy poquito muy poco y acá ya tenemos estamos viendo en pantalla y sentimos el aroma digo si la gente pudiera en su hogar sentir este aroma impresionante vienen hasta acá se aparecen acá te diría yo muy buena pinta y muy creativo las dos propuestas para hacer un resumen un poco es 21 y 22 de septiembre viernes noche sábado mediodía sábado noche domingo mediodía y domingo noche bueno todos los tandilenses y los turistas van a tener la posibilidad de este mercado gastronómico que reúne 36 propuestas gastronómicas entre restaurantes pastelería así que es una muestra amplia de lo que es la gastronomía hoy en la ciudad de tandil además va a haber contenido gastronómico va a estar el torneo federal de chef que es también importante para la ciudad porque va a haber una rueda clasificatoria para la final 2025 eso va a suceder durante el mercado y además por supuesto de todo el contenido que tiene el mercado que es charlas que tienen que ver con productos de tandil charlas de cocineros de tandil charlas de pasteleros de tandil y bueno y la tarde de té que es una cosa que agregamos este año que va a ser el día domingo a partir de las 17 con una degustación de té y 6 pastelerías que van a ofrecer su propuesta bueno impresionante quiero saber un poco más sobre las propuestas que es lo que vamos a poder degustar ver siempre está bueno hablar con el chef también y conocer un poco más primero que cuente jose su plato voy a cada restaurante va a tener un plato ese plato este año no nos tratamos de darle lo máximo de identidad a los productos de tandil y también de hacer un evento bien tan bien tan bien tan bien y también con apertura a cosas nuevas como en el caso de jose que ella hace una cocina que es vegana entonces también para darle la posibilidad a que vayan todos también va a haber opciones sin tac y también va a haber propuestas como la de esteban que es cocineros que son de acá de tandil con productos de tandil que hacen opciones creativas y cosas nuevas así que jose tu plato que lo explique ella que lo explica muy bien bueno gracias antes que nada flow vegetal trajimos nuestro chori flow vegan que es un producto con un chori a base de legumbres que fuimos desarrollando durante cuatro años la receta y ahora llegó a su punto a su mejor punto y queremos insertarlo en el mercado local porque nos parece que está bueno como propuesta para comer un chori pero en una versión más saludable exactamente bueno perdón que de interrumpo pero pensar también quizás alguien dice pero yo no soy vegano pero puedo probar y puedo comer algo muy rico y muy saludable también exacto si de hecho estamos como queriendo darle esa impronta a nuestra cocina a decir es una propuesta astronómica más no tenés que ser vegano ni vegetariano necesariamente para probar es probar algo diferente y bueno en este caso también los panificados los hacemos en flow con harina integral agroecológica y para esta ocasión le pusimos un una salsa criolla con tomates asados me gusta destacar que lo que dijiste vos por ahí otro público que no probó comida vegana y por ahí tiene cierta y la realidad es que son también productos que estamos acostumbrados a comer lenteja por ahí bueno tiene la forma del chorizo entonces realmente es una experiencia probar este tipo de producto y son tan ricos como cualquier otro producto que tiene un proteína animal y son los que estamos acostumbrados a comer de una y trajimos para que pruebe el equipo y saludos al equipo flow también impresionante todo el chico de flow vegetal que nos deben estar ahí viendo te digo que tiene toda una pinta impresionante y en el caso de esteban con bello abril bueno es nuestra propuesta junto con laura y bueno se nos ocurrió esta idea loca que es hacer un alfajor una versión o sea siempre hablando del lugar Tandil que es un lugar que nos visita gente de todo el país entonces hacer algo que pueda ser también parte de un recuerdo lo estuvimos trabajando un tiempo también y bueno que es lo que más la gente se lleva de acá de Tandil se lleva fiambres se lleva queso se lleva alfajores entonces dijimos vamos a hacer los tres productos en algo creativo en algo distinto y bueno y salió este alfajor serrano con productos locales con productores locales que están trabajando detrás del producto también es una tapa que es un scone que lo hicimos con un queso también de un productor local y el relleno perdón acércate un poquito más bien ok ahí está bien y el relleno es a base de jamón cocido es jamón crudo tiene pistachos tiene tomates secos y cebolla caramelizada es una bomba está buenísimo que pinta tiene tiene mucha pinta mucha pinta y una aromita que está increíble mercado gastronómico vamos a poder disfrutar de todo esto y mucho más cocina de autor pensando y todos los platos nos van a llevar a degustar una partecita de Tandil totalmente bien recordamos la fecha si 2021 y 22 de septiembre quiero agradecerle a los chicos porque la colaboración de ellos y de todos los restaurantes la verdad que cada propuesta tiene un trabajo atrás impresionante y todo y esto es todo a beneficio del banco alimentos acá todo lo que lo hacen lo hacen por la pasión por mostrar su propuesta por llevar cosas buenas al público y la verdad que los beneficiarios es el banco de alimentos que es una institución prestigiosa y una causa noble así que bueno le agradezco a ellos personalmente que el compromiso y la pasión que le ponen a la gastronomía sí por nuestra parte también muy agradecidas de participar de esta edición y aportar a la buena causa bueno estaremos ahí pueden conseguir las entradas aquí en multimedia con todo beneficio del banco de alimentos así que gracias por venir ahora vamos a probar ahí con el equipo gracias bueno muchísimas gracias nosotros ya nos preparamos para una nueva edición del mercado gastronómico en Tandil gracias